¿Qué onda? Soy Andillon y bienvenidos a un nuevo video. Hoy les traigo el misterio del vuelo 370 de Mylaysia-Arlands. Tal vez este es el mayor misterio de la aviación que hasta el día de hoy no tiene respuestas. La desaparición del vuelo HM370 de Mylaysia-Arlands despegó de Kuala, Malasia, un vuelo que tenía que ser normal como otro y llegar a su destino, que era Pekín. Despegó el 8 de marzo de 2014 con 239 pasajeros a bordo. Las personas que iban en el vuelo no sabían el infierno que iban a vivir. Ese mismo día que despegaron, poco más tarde no aparecieron en el radar, de control, como si hubieran desaparecido de repente, cuando cruzaron el espacio aéreo de Vietnam. El piloto era Sachari Hamad y su copiloto Farik Hamid. Todos los pasajeros, incluidos los 12 miembros de la tripulación, eran chinos. La última comunicación que se tuvo fue unos 10 minutos después de la una. Buenas noches, Malasia 370, dijo el capitán Sachari a la torre de control de Kuala, Lumpur. Se suponía que el avión se tenía que contactar con el centro de Ho Chi Minh en Vietnam, pero pocos minutos no se supo nada. Al darse cuenta, el centro de Vietnam, que ya no aparecían en el radar, intentaron comunicarse con el avión, pero no recibieron ninguna respuesta. Así que cinco horas después empezó la búsqueda en el mar chino meridional, entre Vietnam y Malasia. Pero tras un breve análisis, se dieron cuenta en las señales del radar, que el vuelo HM370 había cambiado en dirección suroeste, minutos después de la última comunicación. Esto desató varias teorías e hipótesis. Tras varias búsquedas e investigaciones, solo se encontraron unos pocos restos hallados en la costa de África, en la isla de Reunión, Madagascar y Mozambique. Dos tercios de los restos fueron encontrados por Blind durante cinco años en la costa de África y el sudoeste asiático. Esta operación de investigación y búsqueda ha sido la más difícil y costosa de la aviación, y lo peor de todo, que sin ningún resultado de lo que ocurrió. Pero ahora, va a las teorías de lo que pudo pasar realmente, pues sin encontrar la caja negra y casi ninguna parte del avión, es difícil decir lo que ocurrió ese día. 1. El gobierno vietnamita informó que el avión se había estrellado en el mar, en el Golfo de Tailandia. Pero la aerolínea y el ministro de transporte de Malasia rechazaron esta afirmación. Pero la Armada de Vietnam aclaró que se refería a la última ubicación en la que se hizo contacto. 2. La revista New Essence informó que el Rob Rice había recibido un informe de estado de la aeronave cada 30 minutos durante cinco horas, con lo que se supone que la aeronave había estado operando durante cuatro horas luego de que el transpondedor dejó de funcionar. Pero el ministro Malasio de Transporte dijo que la información del informe del Wall Street Journal era inexacta. 3. El ministro Malasio de Transporte estuvo investigando y mencionó que pudo ser terrorismo. La teoría se produjo después de que dos pasajeros tenían pasaportes robados. El FBI inició las investigaciones, pues para ellos era raro que dos pasajeros se encontraran en el mismo vuelo con dos pasaportes robados. Las autoridades, tras varias investigaciones, no encontraron alguna relación con el terrorismo. 4. Esta teoría es la más aceptada. La revista estadounidense Day Atlantic menciona en una nota por la periodista William Latwish que la aeronave fue desviada deliberadamente y voló durante más de siete horas después de cortar la comunicación. ¿Pero quién haría esto? Pues el supuesto culpable era el piloto Sahari, pues la ruta que siguió el avión no pudo haber sido provocada por un error humano o una falla técnica. Es casi imposible que alguien tomara el control del avión sin ingresar a la cabina o que los pilotos estuvieran de acuerdo. Quien manejaba el avión desactivó el piloto automático, así que él pudo haber superado los 12.000 metros de altura. Las máscaras de oxígeno salieron, pero están diseñadas para durar 15 minutos, por lo que los pasajeros habrían quedado inconscientes y luego habrían muerto. Esto explicaría por qué nadie pidió ayuda. En la cabina donde están los pilotos hay máscaras que garantizan horas de oxígeno. Esto también explica cómo Sahari eliminó al copiloto para poder pilotear por horas para después que el avión cayera. Por eso es la versión más aceptada que la desaparición del HM370 fue un suicidio masivo planeado. La revista habló con amigos y conocidos y descubrió que su esposa lo había dejado. Estaba solo y está obsesionado con dos modelos. Según varios investigadores, sufría de depresión. Y bueno, para mí esta es la conclusión más correcta o la teoría más lógica que hay porque si vemos las otras teorías que les mencioné, las tres primeras, el ministro, el ministro de transporte de Malasia, o sea, todas las explicaciones les decía que no estaban mal, que no tenían lógica, pero era probable que lo hacía para defender a este piloto porque ya era uno de los mejores que piloteaban, era un mejor piloto en la aerolínea también para que no quedara mal, ¿no? Pero, o sea, ¿por qué harían esto? Si se tiene que saber la verdad, imagínense toda la gente, la familia de los pasajeros, todo lo que está sufriendo porque ya después de siete años no se sabe qué realmente ocurrió ese día. Pero bueno, ahora tú dime en los comentarios tú qué crees lo que haya pasado, qué teoría es la que más piensas que pasó, la 1, la 2, la 3, la 4. Dímelo en los comentarios. Sí, si quieres saber más teorías o más misterios, déjamelo en los comentarios, suscríbete, activa la campanita y aquí te voy a dejar mis redes sociales para que me vayas a seguir. Cuídate y nos vemos en otro video.